Oh, 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 yo soy Anthony Blas Escúchame, he venido a decirte lo que siento otra vez Porque la primera vez me dejaste como un tonto esperándote Y yo sé que todavía mi perfume está en tu almohada Acariciándote, mi piel desnuda en tu cama Y no te cambio por nada Siempre lo supe mami, desde que te conocí, que eras la mía No te cambio por nada, porque desde que te vi, has sido tú para mí La mujer con la que siempre soñaba, me paso el día pensando en tu cuerpo Y en estas ganas de hacerte el amor, y en el veneno que tienes en tus labios Que me vuelve loco, loco de pasión Y sé, que por mucho que pase el tiempo, te juro no te cambiaré Porque naciste para mí, yo nací para ti mujer Y no te cambio por nada, no No te cambio por nada No te cambio por nada No te cambio por nada Escúchame, he venido a decirte lo que siento otra vez Porque la primera vez, me dejaste como un tonto esperándote Y yo sé, que todavía mi perfume está en tu almohada Acariciándote, mi piel desnuda en tu cama Y no te cambio por nada 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 Oh, 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 oh Gracias.